¿Qué valoración puede hacernos del partido? Yo creo que vamos un poco con la sensación de que podríamos haber hecho algo más. El equipo ha competido, el equipo ha estado bien, pero creo que le podríamos haber hecho más daño porque sabíamos cómo hacerle daño y en la segunda parte no hemos terminado de encontrar esos espacios de la espalda que buscamos. Tal vez nos ha faltado una vuelta y a raíz de ahí encontrar el espacio hemos intentado avanzar un poco más y ahí se ha convertido un poco el partido ida y vuelta. Y cuando se convierte el partido ida y vuelta puede caer de cualquier lado. ¿Cómo explica ese gol tan temprano que lo puede tener? Bueno, es verdad que es una pérdida que nos coge también frío. A raíz de ahí sale el córner, sabíamos que a balón parado eran buenos y ahí también se nota un poco más la experiencia de ellos, que son más veteranos y al final ahí tenemos que estar más concentrados porque sabemos que la experiencia en estos aspectos un rato más y tenemos que estar metidos desde el principio, sobre todo los primeros minutos no puede pasarnos nada. Te iba a preguntar un poco, el equipo sufrió bastante a balón parado también. Sí, creo que bueno, eso a lo mejor hay que darle un poquito más de vuelta a la tuerca y a ver cómo lo solucionamos, pero bueno, por lo menos lo hemos solventado bien como hemos podido durante la marcha y ahora, como ya te digo, a darle una vuelta más y a trabajarlo esta semana. A nivel personal te hemos visto un poquito gustito, no hay físicamente llegando al final del partido, pero bien. Sí, la verdad que me he encontrado bastante cómodo y bastante bien. Al final es verdad que no he parado de entrenar, pero bueno, sin competir realmente se nota. Y llevaba desde el 17 de diciembre creo sin jugar partido de liga y al final pues entrenas bien, pero por lo mismo la competición que el entrenamiento. Pero bueno, ya te digo, muy contento, con buenas sensaciones y a seguir. Pues teniendo, bueno, el entrenamiento es un campo especial para ejercicio, que consiguió su ascenso y yo también muchísimo público congregado para animar el equipo. Sí, hombre, al final yo por lo menos en ese aspecto, con esa afición estoy acostumbrado, ¿no? Es verdad que es un campo especial para ellos, pero nosotros cada vez que vamos fuera de casa el tiempo que he estado atrás y este año seguido por redes sociales, más de lo mismo, ¿no? Siempre viene mucha gente a animarnos, todos los campos que jugamos de visitante parece que estamos de local y eso de agradecer porque siempre son uno más.